¿Grabando? Sí. Bien. Hola, soy Marcial Parraíez, activista gordo de Concepción. Mari Mari, puke Lamguem, puke Ñaña, puhuchacha, cheta Valeria Silva. Soy mapuche, soy activista también intersexual. Este año Fondo Alquimia celebra 15 años de activismo contra todas las violencias. Es por esto que ha creado el Fondo para Activistas, que pretende financiar a 15 organizaciones. El Fondo Alquimia invita a recaudar 4.500.000 para este año con la rifa que se está realizando. Es por eso que te queremos invitar a la rifa de Fondo Alquimia. Súmate este 23 de octubre. Te invitamos a sumarte, a participar y a seguir en lucha con el Fondo Alquimia. Vamos de vuelta. Fondo Alquimia Ya, ¿con eso está bien? ¿No tengo que decir algo más? No, está bien. ¿Estáis seguras? ¿Como que puedo hacerlo de nuevo? No, está bien.